El operativo se realizó en horas de la noche y madrugada con persecuciones que se extendieron por varios sectores de Tulcán, logrando incautar 355 mil unidades de cigarrillos de diferentes marcas que ingresaron al país de contrabando, pese a la presencia de la fuerza pública a lo largo del cordón fronterizo, tanto del lado ecuatoriano como colombiano. Este tipo de organizaciones no se detienen y por el contrario pues quieren aprovechar, entre comillas, la confusión que existe ahora. Los cigarrillos eran transportados en estos seis vehículos para su traslado y comercialización al interior del país, logrando la detención de 12 personas que se enfrentaron a los uniformados para evitar el decomiso. Esta acción coordinada apoyando a la Policía Nacional, a la Unidad de Delitos Aduaneros, se pudo concretar esta operación, de tal manera si hubo resistencia, trataron de huirse. Trabajos de inteligencia de la Unidad de Delitos Aduaneros de la Policía Nacional detectaron la actividad ilegal que se realizaba a través del conocido contrabando de hormiga, al que se dedican familias enteras de nacionalidad ecuatoriana. Serían afroecuatorianos quienes, pues, bajo el trabajo, como había mencionado, de inteligencia, se había ya ubicado en este tipo de actividades. Los operativos policiales lograron, además, la aprehensión de tres toneladas de bicarbonato de sodio, considerado precursor para el procesamiento y cristalización de droga, por lo que no se descarta que su destino eran los laboratorios clandestinos de Colombia. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 Horas.